El objetivo de nuestro estudio es aportar evidencia causal sobre el impacto de las cesáreas potencialmente evitables sobre la salud neonatal. Estudios previos documentaban que los bebés nacidos por cesárea tenían peor salud, pero simplemente comparaban bebés nacidos por cesárea con bebés nacidos por parto vaginal y esto hacía difícil separar lo que era el efecto de la cesárea en sí de otras diferencias entre estos dos grupos. Nosotras intentamos hacer esto utilizando datos de cuatro hospitales públicos en España y lo que encontramos es que la probabilidad de que haya una cesárea no programada aumenta durante las primeras horas de la noche y las madres que dan a luz durante estas horas son parecidas a madres que dan a luz durante el resto del día. Esto nos permite imitar las condiciones de un experimento y comparar madres que son parecidas pero que según la hora a la que dan a luz tienen mayor o menor probabilidad de tener una cesárea. Entonces haciendo esto lo que encontramos es que las cesáreas potencialmente evitables tienen un impacto negativo en la salud del bebé, pero que este impacto es más pequeño de lo que habían encontrado estudios anteriores y estos estudios quizás lo que capturaban era el efecto de otros factores que a su vez podían ser la causa de la cesárea en sí. Entonces, aunque aquí solo estamos mirando indicadores de salud neonatal y por lo tanto estos resultados no nos permiten descartar que las cesáreas tengan un impacto en salud más a largo plazo que no sea visible en nacer, sí que creemos que contribuyen a aportar evidencia de calidad que pueda permitir mejorar la toma de decisiones ya que permiten conocer el efecto de cesáreas intraparto en casos ambiguos donde hay que sopesar beneficios y riesgos de cada alternativa.